¿Qué es el libro de Daniel 3, 25, 34 al 43? Este será el sacrificio que hoy te ofrecemos para aplacarte fielmente. En adelante te seguiremos de todo corazón. Te respetaremos, buscaremos tu rostro. No nos defraudes. Trátanos según tu ternura y tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Queridos amigos, hoy entonces cuando decimos al Señor acepta nuestro corazón contrito, quiere decir que nos comprometemos con Dios a seguir su alianza. Eso que el Señor nos está pidiendo nosotros decimos sin alianza. Orero ya posee. Amén. Es decir, nos adherimos totalmente a esa propuesta de salvación, Señor. Pero al mismo tiempo, aquí como a Sarías, este rey que está rezando al Señor, le está diciendo por el honor de tu nombre, Señor. No nos abandones para siempre porque... Necesitamos ser constantes. Necesitamos tomar decisiones. Sin mí nada pueden hacernos, dice Jesús en su Evangelio. Y es eso lo que también a nosotros hoy, esta palabra del Señor, nos está invitando a entender y a repetir desde lo más profundo. Señor, ayúdanos para que podamos cumplir tu alianza. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu para que podamos hacer ese camino de salvación. Y eso es lo que hoy, entonces, la palabra del Señor a través de Daniel nos está enseñando y nos está incitando, ¿verdad? Para que podamos asumir como cristianos. A mí que ya es yate, ¿verdad? Porque ya estamos en esta tercera semana de cuaresma. Aprovechemos de la gracia del Señor. Hagamos parte de nuestra vida porque sin el Señor no podemos hacer nada. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.